Es una universidad, pero tenemos entes como Agua, que sí tienen obra, porque hacen drenajes y hacen cosas para el dominio público, ¿verdad? Y tienen saldo ahí, entonces voy a dar de alta una obra para ustedes. Catálogos, obras. Añade. Bien, cada obra necesita tener un número, por ejemplo 001, aquí vamos a poner drenaje, no sé, drenaje X, aquí describen de qué se trata, localidad, ubicación, les comento que solito los va a llevar según lo que escriban, tipo de obra, nueva, ampliación, proceso, vamos a ponerle nueva, oficio de asignación, si lo tienen, escriben ahí, modalidad de ejecución asignada, a lo mejor fue por contrato, modalidad de ejecución real, pues también por contrato, tipo de contrato, supóngase que licitación, entonces me va a pedir las fechas de la licitación, si escojo adjudicación directa, entonces motivo por el cual no licité. Vamos a poner, vamos a poner único constructor de drenajes en la zona, por ejemplo, fecha de inicio de la obra, que sello, por ejemplo, no sé, 15 de noviembre de 2019, fecha de terminación todavía no está terminada, fecha de alta modificación, 31 de diciembre de 2019, la obra es del dominio público, y se va a llevar a la cuenta, obras para el abastecimiento de agua, por ejemplo, una vez que ya tienen relleno los datos de la obra, oprimen F2 para dar de alta las partidas de la obra, si no las tienen, de menos tienen que dar una sola partida, por ejemplo, añade, ¿cuántos conceptos tiene la obra? vamos a añadir uno, vamos a ponerle 001, y repitan el nombre de la obra, de menos, ponderado se refiere a qué porcentaje de la obra representa esta partida, voy a ponerle 100%, supongamos que estoy dando de alta un pozo, para enseñarles cómo se usaría esto, añade, folio 002, nombre, pozo, dan de alta todos los datos que se requieren, vamos a ponerle que este fue invitación a tres proveedores, aquí le ponen la razón por la cual no licitan, a lo mejor no rebasa el monto, algo así, ¿verdad? fecha de inicio, este 3 de octubre, 2019, fecha en que lo estoy dando de alta, el 31 de diciembre de 2019, es del dominio público, la cuenta va a ser abastecimiento de agua, muy bien, le voy a dar grabar, tipo de obra, este es un error, favor de especificar el tipo de obra o acción, le doy clic enterado y me va a llevar a donde está el error, tipo de obra tengo que darlo, es necesario, entonces nueva, voy a dar grabar, ahora, para hacer un pozo necesito, uno, perforar, dos, recubrirlo con plata a lo mejor, y tres, darle los acabados, ponerle su cubetita y todo eso, entonces voy a añadir mis conceptos de obra, añade, 001, perforación, la perforación me representa el 70% de la obra, le voy a dar grabar, añade otro concepto con enter, 002, recubrimiento de plata, eso a lo mejor me representa el 20% de la obra, y el tercer concepto de la obra, serían los acabados, que me representa el 10% de la obra, eso sería una obra con conceptos desglosados, pero si no los tienen, de menos uno y le dan el ponderado del 100%, ok, ¡Gracias! ¡Gracias!